Dice que hace un tiempo no se encontró con su amiga de la infancia, dice que ya acabase el trabajo, dice que la amiga le dio trabajo para que incluya a sus hijos. Dice que cuando fue a la casa dice que se encontró el patrimonio de los padres destruidos, dice que la madre y su fila hay una enfermedad de congosis que se le hacía pico a uno de sangre a la pierna, hace poquito estuvo internada. Dice que cuando usted enamoró a lo último, dice, vamos a hablar por las enfermedades, entonces ella se puso la mano en las piernas y dice que para la gloria de Dios la madre estaba internada, dice que en ese momento, al otro día, la madre quedó sana, le dio la gloria de Dios. ¿Sana? ¿Dónde fue? ¿Hoy fue? ¿Qué ha hecho anoche? ¿Cuándo le dijo? Lo hizo, llegó al milagro, la felicito, dijo, quiero eso, déjame un fuerte aplauso para mí. ¿Quieres necesitan, conganton explorar, confiar o amor, lo hizo.